¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-21-79. ¡Prestaferia! Expresó el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional que no fue buena la firma del Pacto por México para el Partido de Acción Nacional. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Y recuerdo haberla entrevistado en cuanto, ser maestra, regresar la nómina federal para los maestros en el zapato. Esa sería la primera pregunta. La nómina, mira, yo siempre dije que no estaba a favor de que se llevaran la nómina porque era un retroceso. Centralizas la nómina y entonces no hay un control a nivel estatal o retardado. Y lo vimos inmediatamente en enero en cuanto la nómina se fue a la federación, empezaron a salir ya ciertas aportaciones que no las están reconociendo. Entonces, eso causó molestia al maestro. Y todo lo que tenga que afectar con el derecho a los niños a la educación, nosotros tenemos que simplificar, administrar y facilitar para que se lleven a cabo las funciones en el Estado. Y una de ellas es el magisterio. Algo tan importante para el Estado después de la economía, la educación es lo más importante. Claro, nosotros vamos a llevar esa propuesta. Nosotros ya la hemos platicado, incluso está ahí, está ahí como un pendiente de ir a solicitar la gestión. Pero en ese tema primero tenemos que hablar con los líderes, los líderes magisteriales si están de acuerdo, porque a lo mejor nosotros los maestros queremos y los líderes dicen no. Entonces esto es de hablar con ellos y si es así, nosotros vamos a solicitarla junto con el magisterio, que se regrese la nómina federal. Para que el maestro siga teniéndole equidad. Eso fue el principio que se tuvo desde un principio con los maestros estatales, que hubiera una equidad. Ahora, en el tema que comentas del pacto por México, todos los mexicanos tenemos que hacer un pacto por México. Todos, todos. ¿Por qué? Porque queremos que a México le vaya bien y a México le tiene que ir bien y por eso se hacen los acuerdos políticos. Pues recordemos que muchos, muchos temas podrás tener intenciones, pero si no hay un acuerdo político con una ruta, con una estrategia para que al país, para que a México le vaya bien, pues entonces no más son despertados. ¿Considera usted que el pacto por México estuvo bien o estuvo mal? La intención es buena. La intención es buena de tener un pacto por México. Lo que no está bien son cómo han ido aterrizando o cómo se han ido impactando en la ciudadanía. No se ha visto. No se ha visto. Entonces, nosotros, yo sí considero que se tiene que ir a apuntar e ir a revisar porque no se ha visto. ¿Qué es lo que cambiaría usted? Mira, las reformas estructurales, primero, fueron todas sin ni una estrategia ni un mecanismo para que se viera la aportación de beneficio al ciudadano. Fueron reformas muy drásticas sin un plan donde se viera el beneficio. Hace rato comentaba, cuando se hizo la fiscal, se dijo a los estados fronterizos, te subes el IVA del 11 al 16, pero vamos a crear un fondo para amortiguar el impacto del IVA en las fronteras, a los estados fronterizos. Y sí hay un dinero ahí. Lo que no estuvo, ¿a dónde fue a dar? ¿A dónde fue a dar ese fondo? Se maneja, y yo lo busqué por ahí, que se lo habían dado a Desarrollo Federal, o sea, al programa Prospera. O sea, ¿cuál es el beneficio? O sea, si tú vas a hacer un beneficio, un impacto, o sea, esas medidas no son, no son. Son paternalistas. Son paternalistas, y además, ¿dónde está el apoyo a los empresarios? No habla de incentivos. Si fue para dar televisiones, si fue para dar tarjetas, no es correcto. Entonces, no hay seriedad. Por eso, el pacto en su esencia es bueno, pero el pacto, como debe de ser, que es para beneficio a los ciudadanos, no se ve. Y ese hay que ir a verlo y ese hay que ir a revisarlo. Una última pregunta. Pues no, pero dale. Baja California nada más votó el 9% del padrón electoral aquí en el Senado. ¿Qué es lo que usted considera que deben de hacer los partidos políticos para que la gente regrese a los seguidos? Sí, esta oportunidad el ciudadano y ciudadana está diciendo que estamos hartos, están hartos de la simulación, están hartos precisamente de ese tema de leyes estructurales que en vez de beneficiar al pueblo, los vienen a afectar. Que no haya aterrizaje en las propuestas que hacen. Yo creo que este tiempo, todos, incluyéndome yo que ya soy diputada electo, todos, el compromiso es darle la certidumbre a la gente, dar resultados. Aquí está el trabajo, aquí se está haciendo para que la gente de verdad se motive y salga a votar. Como yo lo decía siempre, el poder del voto es cuando tú le dices está bien un gobernador o lo repruebas. Eso es bien importante. ¿Y qué sigue el trabajo de nosotros para que la ciudadanía vea? Ah, sí se trabaja, ah, no se trabaja o con aquella autoridad. ¿Sabes qué? Ahorita las redes todos te pueden decir, mira, aquí estás. O los mismos periodistas, aquí estás y no se hizo. Eso es bien importante. Yo creo que este ejercicio que se hizo y que de todo mundo, incluimos todos los partidos políticos, todos los actores sociales, en vez de ir a abonarle a lo positivo, también le apostaron mucho a lo negativo. Y eso no nos gusta a los ciudadanos. Yo no soy, yo siempre he sido de propuesta, a mí no me gusta que las campañas de eso no, no puedes denostar porque lo que queremos son buenos ciudadanos. Y eso también hay que fomentarlo desde la educación. Por eso yo también en un principio comentaba en la escuela donde está el libro del buen ciudadano, las clases de civismo, todo eso, porque eso es cultura. Eso es cultura. Gracias. Gracias, Dutito Cayito. Gracias.